Hola como están gente, sean bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy les traigo información bastante importante sobre Ninjago 2023. El nombre oficial, fecha de estreno y un poster bastante interesante. Cronológicamente empezamos con el poster, el día 7 de abril, la gente detrás de Ninjago les dio la tarea a varios youtubers gringos de esparcir el siguiente comunicado. Querido ninja, acudimos a usted para obtener ayuda en esta hora de necesidad, el poster que revela el nombre del nuevo programa de Ninjago ha sido destrozado por un terremoto de fusión, cada fragmento del poster ha sido esparcido por toda la internet. A lo largo de los siguientes días, necesitamos que la comunidad de fans se una para encontrar los 5 fragmentos que revelaran el tan esperado nombre del nuevo programa. Es hora de estar unidos y, hashtag, fusionar los fragmentos. Contamos contigo, el equipo de Ninjago. Básicamente, teníamos que encontrar varios fragmentos del póster para unirlo y saber el nuevo nombre de la serie. El primer fragmento fue el que se dio junto al comunicado y podemos ver a Rin en él. El segundo fragmento fue publicado el 9 de abril en la página de Facebook de Lego. En el podemos ver a Ni hay un nuevo personaje que por filtraciones sabemos que se llama Raz. El tercer fragmento fue publicado el 11 de abril en la sección de Ninjago en para niños en la página oficial de Lego. En este fragmento podemos ver a Loic junto con un nuevo personaje que según las filtraciones, podría ser Sora. El cuarto fragmento fue publicado el 13 de abril en las historias del Instagram oficial de Lego, en el podemos ver a Kai, el otro pedazo de Raz, y gran parte del título de la nueva serie. Y así se ve el póster con los fragmentos actuales, como habrán notado en realidad esto no es una búsqueda, simplemente Lego pone un pedazo en una red social random cada dos días, pero igual está interesante la dinámica, esperemos el último fragmento para ver cómo es el póster final. Ahora, vamos a hablar de la fecha de estreno de la nueva serie, en la página oficial de Lego, en la sección de Ninjago en para niños, podemos ver un contador donde nos dice cuántos días faltan para la nueva serie, en el momento que grabo este video, faltan 49 días, les dejaré el link de la página en la descripción. El caso, abajo del contador podemos checar el día específico de estreno dependiendo del país, y podemos ver que para Latinoamérica es el 1 de junio, al igual que en Estados Unidos. Aunque no sé ustedes, ya que es raro que Lego ponga fechas tan específicas para cada país, lo cual podría indicarnos que la nueva serie se estrenara en Netflix, ya que Crystallize también se estrenó mundialmente en Netflix, y usar una plataforma de streaming, sería la única forma de asegurarse que la serie salga en las fechas establecidas. Por último, hablemos del nombre de la serie, como muchos sabrán, gracias a las filtraciones obtuvimos el nombre de Ninjago United, pero esto era solo eso, filtraciones, ahora gracias a la página web de la que hablamos hace un momento. Si buscamos en el código fuente podemos ver el texto, cuando y donde ver Dragon's Racing, revelando que el título será Dragon's Racing, además, el texto encaja perfectamente con los fragmentos del poster antes mencionado. La única forma en la que United sea un nombre oficial es que Dragones en Ascenso sea el título de la temporada y no de la serie, por ejemplo, todo junto quedaría algo así. Ninjago United, temporada 1. Dragon's Racing. Como sea, si al final y United es canon o no, ya tenemos una forma oficial de llamar a Ninjago 2023, así que, la nueva serie, Ninjago. Dragon's Racing se estrenará el 1 de junio, posiblemente a través de Netflix. Realmente falta muy poco, el marketing se ve muy bueno, parece que este año promete mucho para Ninjago. El fin, ustedes que opinan, los leo en los comentarios, nos vemos en la siguiente, bye.